¡Hola! Bienvenidos aquí a un capítulo más. Gracias por estar, gracias por sus likes y por compartirme. Suscríbanse porque les digo, es contenido de mucha calidad y por cierto, pues es mi pasión. Gracias por estar presentes en este capítulo. Así como lo vieron, este capítulo es el que ustedes tienen que ver porque va a responder a muchas de sus dudas y cuestionamientos. Eso, vamos a hablar de una medicina natural que al tomarla en forma de infusión, nos va a ayudar a eliminar la grasa abdominal. Sí, señoras y señores. Y tiene un trasfondo, por eso hoy lo vamos a explicar en el capítulo. No solamente ayuda esta infusión poderosa a eliminar la grasa abdominal, sino que también tiene funciones en todo nuestro cuerpo. Va a ayudarnos al mejor funcionamiento de nuestras hormonas, a mejorar el metabolismo, acelerar la pérdida de grasa y ayudarnos a tener una vida más saludable. Fíjense ustedes que hablamos de esta infusión que tiene un origen en Indonesia ya de muchos años y allá la consumen para curarse de todo. Yo la he estado tomando y de verdad es fuerte, es muy fuerte, pero es poderosa. Y hay que tomarla porque es buena. Así que bueno, vamos a prepararla más adelante, pero déjenme les cuento más de cómo es que esta infusión funciona. Fíjense ustedes que la grasa abdominal tiene un origen. Y no es solamente la alimentación, como lo he dicho en otros videos, ni solamente la falta de ejercicio. La grasa abdominal está relacionada con el estrés. Aquí todas me van a escuchar porque saben que es cierto. Fíjense ustedes si no es verdad que todo el tiempo cuando estamos bajo un estrés prolongado o ya sea estrés de trabajo, estrés emocional de la pareja, estrés familiar, estrés personal, estrés de todo. Nos pasa que vemos menos resultados y es que todo tiene que ver. ¿Por qué? Porque a un nivel alto de estrés, cuando permanecemos en un nivel elevado de estrés, nuestras hormonas se descomponen. Y entre ellas se descompone la hormona del cortisol. La hormona del cortisol es una hormona natural del cuerpo que sale o que se dispara cuando hay un peligro. Pero si el estrés es prolongado, se queda elevada y ahí es donde empieza todo el metabolismo a fallar. Empezamos a acumular más grasa y a perder más músculo. Esta infusión que hoy vamos a conocer va a ayudar a que nuestra grasa abdominal también se reduzca. Entonces, esto es un proceso, ¿verdad? Les digo por qué. Porque no solamente es tomarnos la infusión y no resolver nuestros problemas. Tenemos que poner ojo y este capítulo que te sirva para eso, para poner el ojo en dónde está la raíz de ese problema que te está dando tanto estrés. Entonces, no confundamos, estrés emocional es aquel negativo, aquel que nos provoca los sentimientos de tristeza, desilusión y sobre todo desvalorización. Entonces, analicemos bien, por un lado, cuál es el problema emocional y, por cierto, resolvámoslo. Y por otro, tómense esta infusión. Vámonos a ver cómo se prepara. Venga. Necesitamos de esta infusión una taza completa de cúrcuma. Esta es una raíz también medicinal buenísima. La vamos a comprar en el mercado con cáscara y la vamos a partir. La vamos a rodajar así, limpia, bien lavada. Vamos también a agarrar un ramillete de jengibre. Más o menos es la mitad de la cúrcuma porque es bastante fuerte. Igual lo vamos a partir. Estas dos raíces ya rebanadas las metemos en la licuadora con cuatro tazas de agua de coco. O si no, pues de agua natural. De coco es mejor. Lo vamos a licuar todo hasta que quede todo, todo bien integrado y nos vamos a la estufa a ponerlo a hervir por 10 minutos. En el momento que empieza a hervir le agregamos media cucharadita de pimienta, que pimienta negra es la clave para que podamos activar la cúrcuma. Y entonces vamos a dejarlo reposar, ya que está tibio, lo pasamos a un colador. Esto va a quedar como una esencia. Le vamos a agregar el jugo de un limón y dos cucharadas de miel. No se van a tomar esto todo entero, no. Esto nos va a durar para varios días. Entonces guardamos la infusión. La podemos guardar hasta cinco días en el refrigerador. Y nos tomamos un shot, una pequeña porción de esta infusión todos los días en ayunas. Van a ver cómo su cuerpo va a cambiar y su grasa abdominal va a empezar a bajar. Yo espero que de verdad sigan mis consejos. Yo soy una persona que ya sufrí del cortisol alto y elevado por un problema personal que me provocó mucho descontrol. También perdí masa muscular. Me ha costado recuperarme y sobre todo me provocó lesiones. Me lesioné haciendo cosas muy suaves y eso fue lo que por eso les doy mi experiencia. Ayudemos a nuestro cuerpo a combatir el cortisol con cosas naturales y sobre todo con una actitud más positiva ante la vida. Yo pues les dejo este consejo. Espero que me comenten. Aquí también está mi academia, mi fitness academy, para que vayan corriendo a ver mi propio método de entrenamiento. El cual incluye un sistema de alimentación especializado para pérdida de grasa y ganancia de masa muscular simultáneamente. Un método inteligente para entrenar menos de una hora que da los resultados de impacto. Entonces ahí están los casos de mis alumnas que han tenido grandes resultados y se han enamorado de mi sistema. Así como yo de mis 52 años me mantengo así, entrenando, comiendo así y pues estoy aquí para compartirlo con ustedes. Les mando un beso grande y los verán el próximo YouTube. Gracias por llegar al final de este video. Estoy segura que te va a ayudar muchísimo con tus resultados. Y hablando de resultados, qué mejor que entrenar conmigo ahora desde mi aplicación Fit for Life by Rebeca Rubio. La puedes descargar y juntas entrenaremos. Además de que contiene plan de alimentación y soporte 24-7. Te espero en esta nueva app, en esta nueva versión de mi método de entrenamiento Fit for Life by Rebeca Rubio. Espero te haya encantado este video y no olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando hay un video nuevo. Además, no olvides seguirme en mis otras redes sociales. En Instagram, Rebeca Rubio Oficial. Ahí estoy muy activa tanto en las historias como en el feed. Mi página de Facebook, Rebeca Rubio, con noticias de entrenamiento, alimentación. Así como mi cuenta de TikTok. También a las órdenes. Ya sabes, estoy por todos lados. Y aquí no te pierdas. Cada semana, video nuevo y capítulo nuevo de Shorts. ¡Gracias! ¡Gracias!